Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Como siempre, ahorita digo, estoy sumamente contenta de que estén por acá acompañando. El video de hoy es para responder muchas de las preguntas sobre lo que es el vinagre de manzana. Así que quise hacer este video para responderla de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil y práctica. Entonces quise como resumirlo en el siguiente tema. ¿Cuál es el vinagre de manzana que puedo consumir? Porque no cualquier vinagre de manzana lo podemos consumir. Hay diferentes tipos de vinagre y son para diferentes cosas. Así que yo tengo un video hablando de cada uno de estos vinagres de manzana y en qué se utilizan. Así que voy a dejar los links en la cajita de información. Pero bueno, ¿cuál es el que podemos nosotros entonces consumir? Tiene que tener las siguientes características. Uno, ser vinagre de manzana o vinagre, o como también se le dice, sidra de manzana. Y tiene que ser orgánico, muy importante. Tiene que decir no filtrado, no pasteurizado. Y lo más importante, tiene que contener la madre. ¿Qué es la madre? La madre es donde están todos esos nutrientes que nos van a ayudar a nuestro sistema digestivo. Y es lo que hace especial este vinagre. ¿Cómo sabemos si tiene o no la madre? Pues ustedes agarran el vinagre de manzana y en la parte de abajo va a quedar como un sedimento. Se ve como unas basuritas o cositas así como de color café. Eso es la madre. Así que si ustedes lo mueven, pues obviamente se va a disolver. Pero ustedes lo dejan quieto. En la parte de abajo van a ver todos esos sedimentos que son la madre. Es donde contiene todos esos nutrientes que son los saludables. Así que primero que todo observe que contenga entonces la madre. Luego también se van a dar cuenta que es un buen vinagre de manzana porque es de un color oscuro. Hay vinagres de manzana, voy a ver si veo imágenes que son bastante claros. Otro que son casi como amarillos, color ámbar y todos esos. Entonces tiene que ser un vinagre de manzana con un color bastante oscuro. Voy a dejar una fotografía para que ustedes lo puedan identificar. Entonces que sea de ese tono oscuro que contenga lo que es ese sedimento que va a ser la madre. Además de eso tiene que venir una botella de vidrio. Así es otra forma de identificar que es un vinagre de manzana de calidad. Ya que el plástico pues obviamente tiende como a calentarse y es un material que no es completamente saludable para nuestro consumo. Así que tiene que ser en botella de vidrio. Con estas características nos vamos a asegurar que estamos consumiendo un vinagre de manzana de calidad. Ya que tenemos entonces esas características que ustedes son las que tienen que buscar cuando van a comprar el vinagre de manzana. ¿Cómo lo vamos a tomar? Es una cucharada, máximo dos cucharadas que le vamos a disolver. Siempre tiene que estar disuelto. Nunca pueden tomarlo puro o un traguito de agua. No. Tiene que ser en un vaso que contenga 250 mililitros de agua. Si es más pues muchísimo mejor. Pero el mínimo sería eso con una cucharada máximo, dos cucharadas de vinagre de manzana. Entonces agarramos, lo diluimos y no lo podemos beber. Pero nunca en menos cantidad de agua ni más cucharadas de vinagre de manzana. Porque si no, entonces si va a ser en lugar de ser un beneficio, va a ser un perjuicio para nuestra salud. Entonces ya saben. Y eso es lo que nos vamos a tomar. Un vaso al día. No excederse porque ustedes saben que todos los excesos siempre son malos. Así que eso lo vamos a tomar. Ahora puede ser de lunes a viernes y descansamos el fin de semana. O podemos consumirlo 15 días seguidos y descansamos una semana. Entonces siempre hacer pausas. Así es como se consume el vinagre de manzana de una forma segura. Además el vinagre de manzana no es como para todo el mundo de personas que no soportan muy bien la acidez. O tienen alguna reacción. Entonces a esas personas por más bueno que sea el vinagre no les va a funcionar. Entonces ustedes, cuando ustedes lo consumen, sientan cómo reacciona su cuerpo si hay rechazo al consumirlo. Y entonces mejor no lo consumen. Así que como les digo, todo lo bueno en exceso es malo y no todo lo bueno es para todos. Entonces ya saben. Siempre hagan estas pausas. No lo tomen por muchísimo tiempo. Descansen un par de meses y luego retomen si puede ser necesario. Entonces quise responder estas dos consultas que son las que más me hacen. Cómo se consume, por cuánto tiempo y cómo saber cuál es el vinagre de manzana que puedo entonces consumir. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Si tienen alguna otra consulta, nada más déjenmelo saber en los comentarios y con gusto les voy a estar respondiendo. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.